Lo que está pasando, lo que están haciendo, lo que importa, lo que necesitas saber, lo que te hace feliz, lo que estás reclamando, lo que te gusta, lo que te apasiona, lo que te conecta, lo que compartimos. Para toda la provincia, todo en un mismo espacio joven y directo. Despertate antes que sea tarde, de lunes a viernes, a partir de las 7 por la pantalla de Telefe Córdoba.